La Asociación Civil CAE nace en el 2017 con un grupo de amigos que ya éramos voluntarios y hacíamos actividades en varias colonias, pero nosotros queríamos ayudar más, queríamos hacer algo que impactara más a la sociedad y con esas ganas que todos traemos de ayudar. Entonces fue ahí donde todos pensamos, vamos a crear una asociación civil en donde nosotros podamos ayudar, por ejemplo, a las mujeres maltratadas, que es en lo que nosotros nos queríamos enfocar. El mismo grupo de amigos nos dijimos, ¿por qué no entramos al ser eso? Y entonces ahí, las chicas que están ahí, les implementamos los talleres, les das una herramienta de trabajo para que ellas aprendan y puedan hacer esa reincención social completamente. No nada más te enseño y bye, no, te enseño y a su vez cuando tú estés fuera, yo te voy a colocar en el ámbito laboral. Vamos a hacer talleres de automaquillaje, por ejemplo, de terapeuta spa, de auxiliar de ventas, de hostes, que sean cosas sencillas, pero que al fin y al cabo en Benito Juárez, Cancún, pues son como los empleos más fáciles que pueden obtener. Buenas tardes, mi nombre es Axel, yo estoy a cargo de los cursos de Mercadotecnia y Ventas. Llevamos ya un tiempo impartiéndolos aquí en el Cerezo de Benito Juárez. Estoy muy contento y agradecido con todos y cada una de las chicas que asisten a los cursos. Las veo muy motivadas, muy enfocadas en todos los temas que se han impartido desde que iniciamos. Nuestro objetivo en común es darles herramientas para que una vez que ellas se reincorporen a la sociedad, puedan tomar caminos diferentes a los que sea que hayan tenido anteriormente a ser parte del reclusorio de aquí de Cancún. Yo imparto el curso de automaquillaje, eso siento que les sirve a las chicas mucho para subir el autoestima. A las chicas las veo muy interesadas, les gusta arreglarse, siempre están puntuales y todas conviven muy bien juntas. A todas les gustan los cursos que estamos dando, todas están felices. Imparto la materia de terapeuta spa, básicamente son masajes de relajamiento. Eso les va a servir tanto dentro como por fuera, ya que salgan, ya que tengan ellas su libertad. Pueden ejercer en cualquier lugar de aquí de Cancún o de otros lugares, porque es muy socorrido este trabajo. Como psicóloga ha sido muy importante para mí interactuar con las chicas, ya que me han hecho ver su sentir acerca de todos estos cursos que hemos realizado para ellas. Ellas se sienten sumamente agradecidas, se sienten diferentes. Y pues con todo esto quiero decir que no es necesario nada más, ni es suficiente darles dinero, darles trabajo, sino es educar a la persona. ¿Para qué? Para que ellas en el momento en el que salgan puedan empoderarse. Empoderarse y tener un mejor trabajo, un mejor futuro y no vuelvan a regresar a la delincuencia. Hablando con varios amigos empresarios, les contamos la idea de este proyecto y nos apoyaron totalmente, ni siquiera pensaron en un no. Al saber que ellas eran chicas que estaban cumpliendo una condena, en ningún momento nos dijeron, no sabes que no, no las podemos apoyar o no las vamos a querer aquí. Al contrario, estaban muy emocionados, decían, por supuesto que sí, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo te podemos ayudar? Entonces, pues fue espectacular para nosotros. Desde las autoridades que supieron del proyecto, desde el ayuntamiento hasta el director de la cárcel, nos han dado todas las facilidades y para nosotros ha sido de verdad muy padre el formarlas a ellas, enseñarles que hay otra posibilidad allá afuera, que no ellas tienen que salir y volver a reincidir, que a su vez ellas saliendo de ahí tienen una nueva oportunidad de vida. Pues nos entre, bueno, me siento muy a gusto de que traigan los cursos porque tenemos algo más que hacer en este lugar. Aparte, como se llama, nos ayuda porque nos beneficia la parte laboral que vamos a tener allá afuera, se supone que es la ayuda que nos van a dar para que el día que nosotros salgamos de aquí tengamos un trabajo. La verdad, la mayoría de aquí, pues no tenemos nada, así decirlo, y pues es algo que tengamos un motivo para hacerlo. Y a muchas nos ayuda, o sea, nos entretenemos en lugar de hacer otras cosas. Me ayuda a aprender más, me gusta aprender más para mis hijos, para mi familia, para ayudar más que nada a la gente que me espera afuera. Espero dar al 100 de mí, he cambiado mucho, me gusta mucho, me entretiene, experimento muchas cosas nuevas y me siento bien, me gustan, me gustan los talleres, bastante. Buenas tardes, estoy en esta hora agradeciéndole a todo el grupo que viene de Terapeutas, porque nos ayudan mucho los talleres que están impartiendo en este lugar, ya que somos mujeres optimistas, pero necesitamos de esa actitud positiva y esa frescura que nos vienen a compartir, puesto que en este lugar necesitamos ver qué tanta capacidad tenemos. Sí sabemos que tenemos la capacidad, pero necesitamos desarrollarla. Que el hecho de saber que tenemos los talleres aquí adentro, y que esos talleres nos dan la seguridad de que nos van a colocar en un trabajo allá afuera, la verdad es que me parece genial, o sea, me parece muy buena oportunidad lo que nos están otorgando. Aparte de que, pues, se nota, ¿no? Se nota que no es con ningún lucro, que no, es que es realmente con el afán de ayudarnos, ¿no? De hacer que tengamos una superación personal, tengamos mejores expectativas, que tengamos... que pensemos en otro nivel, en otro nivel de vida, ¿no? O sea, que ya no tenga... bueno, digo, que no haya necesidad de cometer ningún delito para poder vivir aquí afuera. O sea, aquí está en este lugar, pues, estamos todos acostumbrados a vernos tristes prácticamente. Después de tanto que estamos aquí, pues, nos ayuda a vernos un poquito mejor, a cambiar prácticamente. Le damos las gracias a los maestros, a los instructores, porque todo lo que ellos nos enseñan lo estamos absorbiendo también para poderlo aplicar. Estamos muy agradecidas, en especial a mí, porque, este, la mera verdad, a mí me edifica mucho. Sirve para construir y para crecer más. Eso me da mucha seguridad, la verdad. Y cosas que se les agradece, ¿no? Porque no vamos a ser prejuiciadas, ya no vamos a saber. Es así como borrón y cuenta nueva, pero con trabajo, ¿no? Con las posibilidades de salir adelante. Lo que yo veo ahí adentro es que ellas tienen muchas ganas de salir adelante, que tienen ganas de cambiar, que tienen ganas de aprender. A nosotros no nos importa por qué están ellas ahí. No nos interesa qué hicieron. A nosotros nos interesa que ellas aprendan y cuando salgan, tengan un trabajo y que no sean juzgadas por lo que hicieron ni discriminadas. ¡Gracias!